bienvenidos una vez más a su canal lilyblog amigos amigas familias seguidores suscriptores como quieran que los llame sean bienvenidos una vez más a este su canal espero que todos hayamos amanecido bien y con mucha energía bueno y como ya es costumbre vamos a saludar al padre celestial vamos a darle gracias por un día más por una oportunidad más para hacer bien las cosas vamos a pedirle por la salud de los enfermos del mundo entero en especial por los miembros de esta familia y de sus familiares así como por el joven ariel el bebé de la señora bilba y la hija de nuestra amiga que está padeciendo cáncer gracias 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 porque sé que lo que he pedido ha sido concedido amigos porque recuerden que ustedes yo y todos somos seres somos estamos creados a imagen y semejanza de nuestro padre pero somos seres imperfectos y bueno amigos una vez habiendo saludado al verdaderamente importante permítanme mandarles unos saludos a mis amigos que me hicieron favor de comentarme en el vídeo de ayer en la noche vamos a mandarles saludos a tania ana martínez a suavecito a evelyn rivera a carolina sánchez a laura vargas a echo marketing a milagros días a juan isca a maria cabrales a delia arias a negris segura a milagros días a natalie santos cristina aivar a susana prometa a prosper de cabarre a rosana castro a evelyn naneiro y a diana figueroa muchas muchas gracias por comentar en el vídeo de ayer en la noche y bueno pues ahora quiero comentar con ustedes ayer me llegó una notificación obviamente del canal de robos y mentiras que en su comunidad hicieron una publicación y me dejó con la boca abierta amigos en serio algo sospechaba pero quería confirmarlo dice información que muchos estaban esperando los niños de marta y margarito están recogidos en una casa de acogida esperamos de todo corazón que esos niños puedan estar bien y que esos padres irresponsables enmienden sus vidas por lo cual pues ya sabemos lo que pasó por eso es que yo creo que nadie ha dicho nada que pena que pena por los niños y a la vez estoy con sentimientos encontrados tengo pena por los niños pero a la vez estoy contenta porque al lado de esos padres que no hicieron el menor esfuerzo para recuperar a sus hijos que no mostraron el menor interés que no se vio ningún cambio que no se hicieron responsables que futuro amigos que futuro les podía esperar a estos pequeñitos tuvieron oportunidad de hacerlo recuerden que la primera vez que se los bueno no se los recogieron sino fue cuando marta se fue a casa de de sus papás a pasar su dieta cuando la pgn dijo que se los iba a recoger y les dio una oportunidad y no se vio ningún cambio después se los recogieron pero los dejaron a cargo de los abuelos maternos por lo cual yo vi que ellos ya no podían eran muchas bocas que alimentar eran muchos conflictos con marta pero más que con marta estos eran patrocinados pues con el canal que graba margarito no se le vio la menor intención de cambiar incluso empezó también porque recordemos que ahora su familia pues ya trabaja con el canal que chilero buenos días se me olvidaba con mi pequeña taza de café esta si es pequeña bueno como estábamos platicando recuerden que ahora ya los sinar pues trabajan actuando en el canal que chilero también se le vio hacer unas pequeñas apariciones artísticas ahí a margaro y bueno incluso en la fiesta que dio que dieron para inaugurar el palacio de los sinar pues le preguntaron a marta que que pasaba con los niños y ella dio una fecha por eso es que yo estaba tan insistente en que nos dijeran si que había pasado con estos niños pero nada todos se enmudecieron nadie confirmó nada y bueno por otro lado estoy contenta porque miren yo creo que peor futuro no podrían tener estos niños si permanecían con sus papás iban a volverse personas abusivas personas vividoras aprovechadas de las personas de buen corazón flojas vagas como los papás porque para que es más que la verdad así son ellos y van a crecer sin amor porque marta no ama a nadie que no sea margarito y margarito demostró que sus hijos le importan un cacahuate porque si en verdad él los quisiera hubiera hecho hasta lo imposible por acatar las reglas que le habían pedido los de la pgm hubiera hecho hasta lo imposible por tener un trabajo seguro y con esa manipulación que tiene sobre marta la hubiera aprovechado para que los niños estuvieran bien atendidos con ella porque recordemos que marta no hace nada que margarito no le ordene pero no se ve que margarito va a decir ya me quitaron tres pues puedo hacer otros tres más porque recordemos que a él nadie lo operó y bueno pues por lo menos aquí los niños van a tener tres comidas al día los niños van a ser revisados por médicos van a ser atendidos en su salud aunque crezcan careciendo amor pero tal vez podría ser que encontraran personas que los quisieran adoptar y que si les sepan dar ese cariño ese cuidado y todo lo que ellos necesitan así es que por ese lado me da gusto por otro lado pienso como se sentirán esos niños dentro de algunos años cuando se den cuenta de la realidad cuando descubran que sus papás no se tomaron la mínima molestia por recuperarlos que les importó un comino que los hayan quitado de su lado que siguieron haciendo sus vidas que siguieron participando en mitotes en mitotes en llevar y traer problemas para que las únicas personas que los habían recibido pues la pasaran lo peor posible y me surge otra duda ¿por qué don chico que siempre se ha mostrado como una persona religiosa como una persona con temor a Dios como una persona que ama a su familia ¿por qué no movió un dedo para reclamar a esos niños? no que tan creyente no que tan buena persona claro que aquí los principales culpables se llaman Marta y Margar ellos son los verdaderos responsables secundariamente pues don chico por no haber sabido educar a sus hijos con valores y con cariño y con responsabilidad pero ahora que él se encontró con Jesús creo que era el mejor momento de demostrar que en verdad cree en Jesús y hubiera hecho hasta lo imposible para que le entregaran a él los niños pero no tampoco se quedó desde su postura muy cómodo con los brazos cruzados viendo qué es lo que iba a pasar tantos adultos alrededor de estos niños y nadie nadie los pudo defender nadie pudo hacer algo para quedarse con ellos y que no los tuvieran que llevar a donde están qué triste ¿no? qué triste ha de ser crecer así teniendo padres pero no no los tienes y saber que si te dejaran al lado de ellos hubiera sido un peligro más grande al que te retiraran de su lado por eso les digo que estoy confundida que por un lado estoy feliz y por otro lado estoy triste porque tampoco entiendo a Marta en alguna ocasión yo les comenté que en la escuela donde yo estudiaba afuera se paraba una chica enferma de sus capacidades mentales junto con su mamá y hacían ventas de dulces para sobrevivir y un día se le empezó a agultar el estómago a esta chica y tuvo un bebé pero no crean que por el hecho de que ya estuviera mal de sus capacidades mentales permitía que alguien se le acercara a su bebé se transformaba en fiera de ahí que digo y siento y aseguro que una mujer aunque no esté bien los sentimientos le afloran porque yo vi a esta chica yo estoy segura que ese bebé que tuvo no era un hijo deseado y sin embargo lo defendía con uñas y dientes entonces no puedo entender la actitud de Marta que supuestamente tuvo a sus hijos deseados porque recuerden que el primero falleció por desnutrición según nos comentó Don Chico ¿por qué no hizo nada por sus hijos? ¿por qué no los defendió aún en contra de Márgaro? ¿por qué no fue ella ya que Márgaro no quiso hacerse responsable la que se pudiera pusiera a trabajar y acatar a las indicaciones que les dieron las autoridades para que ella en estos momentos pudiera demostrar que en ella sí hubo un cambio pero no fue más fácil también complacer y obedecer a todo lo que dijera Márgaro sin importar las consecuencias y aquí ahora las consecuencias ahora ella no debe llorar porque es lo que se buscaba ella decía que sí estaban acatando las indicaciones pero por lo visto no lo hicieron y ahora esos niños están en un lugar donde por lo menos van a comer y donde por lo menos los van a checar médicamente y les van a dar estudios y si tienen buena suerte tal vez queden en un buen hogar donde haya padres responsables que sepan tratarlos y amarlos y eso es lo que me reconforta y ojalá y los enseñen a ser personas de bien y que no sean rencorosos para que no envenenen su corazoncito pues bueno mis queridos amigos este es un tema que como mujer como mamá pues sí duele y lastima porque no podemos creer que haya mujeres así pero que le vamos a hacer ahora espero leer sus comentarios por el momento me retiro los dejo porque tengo que ir a que me chequen pero prometo verlos en un próximo video adiós conmigo conmigo